Dime cómo, cuándo y por qué Te estoy pensando y pensando otra vez Quiero acercarme pero no me dejas Porque eres tan frío Y si tal vez solo soy yo Todos me dicen que eres un sol Pero no puedo dejar de notarlo Porque eres tan frío Y como si tú supieras Que me muero de calor Me da sombra y es mejor Dime lo que juegas Lo que sea que estoy sufriendo Dime cómo, cuándo y por qué Te estoy pensando y pensando otra vez Quiero acercarme pero no me dejas Porque eres tan frío Y si tal vez solo soy yo Todos me dicen que eres un sol Pero no puedo dejar de notarlo Porque eres tan frío Porque existienes tan frío Porque eres tan frío conmigo Porque eres tan frío conmigo Porque eres tan frío conmigo Y si tal vez solo soy yo Todos me dicen que eres un sol Pero no puedo dejar de notarlo Porque eres tan frío